Taller de corte y corrección Hola amigos, bienvenidos a Taller de corte y corrección. Este es un programa bastante especial. Miren, resulta que acá yo puse hoy, justamente hace una hora, como dice acá en el Face, puse en nuestra comunidad Taller de corte y corrección. Aquí lo tienen, así lo ven, lo buscan, entran ahí tranquilamente. Entonces, ¿saben qué puse? Los colores del nuevo parche, bueno, acá están los nuevos colores, mejor dicho, del parche oficial del Taller de corte y corrección. ¿Qué es esto del parche oficial? Bueno, miren, resulta que cada vez que alguna persona integrante de nuestra escudería logra, digamos, concretar un cuento, un poema, un ensayo, una novela, bueno, no es, digamos, esto un regalo, ni se vende, ni nada. Directamente se le hace entrega como premio de este parche, que muchos lucen con orgullo en sus mochilas, ¿por qué? Porque es un parche que hace la gente de Soctim, esta gente amiga, 10 años trabajando con ropa de militaria, y tienen acá, bueno, acá hay un ejemplar típico, un amigo de la gente de Soctim, tienen acá una serie de parches, y ellos justamente trabajan con este tipo de cosas, y se me ocurrió, miren, ¿por qué no hacemos los parches del Taller de corte y corrección? De un lado está la tela, del otro el velcro, lo podés coser directamente, o poner el velcro y pegarlo sobre la mochila, puede ser de esa manera. Es una manera de decir, bueno, yo acá ya tengo un, como esta nenita que está acá sacando músculo, yo también tengo mi parche, quiere decir que ya terminé una obra en el Taller de corte y corrección. Bueno, es una manera de estimular precisamente la participación en el Taller y sentir que dentro de nuestra escudería se distingue a la gente. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Resulta que yo puse, miren, acá está, por ejemplo, Dolores Pereira de Adverte con su parche, habiendo terminado un cuento, esto fue en septiembre del 17, ahí lo tenemos. Felicitaciones, Dolores Pereira, por haberte ganado tu parche oficial del T.C.I.C. En una época tan atomizada como esta, en donde nos quieren de rodillas y separados todos, esto pienso que es una manera de hacer que la gente se muclee. Lejos de la atomización, solidaridad, solidaridad viene de sólido, un cuerpo sólido. Todos nos ayudamos en esta comunidad del Taller de corte y corrección. Así que puse, digamos, ya vieron que era, como vieron acá en lo de Loli, Taller de corte y corrección, es bien bordado, hermoso, la gente de Soptim, se pasó con la realización, es en blanco y negro. Es un efecto muy, muy interesante. Como yo pinté la casa de naranja y azul, a ver si se ve algo. Estamos terminando con Nomi de pintar, ahí se ve un poco el azul, el sedeste. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle el color de la escudería nuestra, lo vamos a renovar y le ponemos el, bueno, esto no es amarillo, como me dijo alguien por ahí, esto es bien naranja y queremos que sea más naranja todavía, con el celeste. Y entonces José Tinoco, acá que aparece, me dice, una breve explicación del logo, por favor. Dije, bueno, era para un programa del canal T6C y lo estoy haciendo. ¿Qué pasó con el logo? Fíjense, acá dice desde 1979, porque eso es precisamente el momento en que yo empecé a dar talleres. Recibimos justamente una invitación para trabajar en un teatro conocido. Y bueno, a mí se me ocurrió participar con un taller, en ese momento yo todavía no escribía, pero un taller de análisis, un taller de crítica. Fue en el año 79, yo tenía 21, 22 años, así que fue toda una experiencia para mí. Con los años a mí se me ocurrió escribir un libro inspirado en aquel hermoso libro de Antón Alvarat, El arte de escribir y la formación del estilo, se me ocurrió escribir un libro que fuera un aliado para el escritor en formación. Y ahí fue que se me ocurrió escribir Taller de Corte y Corrección, que este libro, esta fue la primera edición justamente, ya va por la quinta de ese libro. La gente de Sudamericana que publicaron este libro por primera vez, ahora está en el sello de bolsillo, como lo ven acá. Ahí está chiquitito, pero bueno, no importa. A ver, acá está un poco más grande, ya van cuatro ediciones, cinco con este, el primero del libro Taller de Corte y Corrección. ¿Qué sucede con este libro? Acá tenemos la primera edición, muchos de ustedes seguramente que me esté probada tienen esta, cuéntenmelo en los comentarios después. Acá tenemos la fajita del libro de Marcelo Imer con Random, Victoria entre las sombras, Taller de Corte y Corrección, Hacer el verso. Taller de Corte y Corrección fue el primer libro de estilo que escribí, un libro que lejos de ser una normativa, era simplemente una poética, una manera de mostrar cuáles son los usos y costumbres de los escritores a la hora de enviar sus maravillosas creaciones a la gente. Así que bueno, a mí se me ocurrió escribir ese libro, gracias a Dios anduvo muy pero muy bien, pero en su momento la gente de Sudamericana no sabía qué hacer con la tapa. Y me mandaron al Image Bank, recuerden que en esa época no disponíamos de esta maravilla del Google Image, estamos hablando del año 96, lo empecé a escribir, el libro salió en el 97, y me mandaban imágenes de cuerpos, esos tipos de letras de las viejas imprentes, un poco antiguo, no me gustaba nada de todo eso. Y un día, ya entregando el libro, bajo a comprar facturas a la calle y resulta que en mi casa, justo en la calle Cabello y Coronel Díaz, ahí bajando el departamento, resulta que encuentro con una cuadrilla, por supuesto, valga la redundancia, de trabajadores, acá en nuestro país cuadrilla se lo llama a un grupo de gente que pica en la calle, como hacía este O'Henry en el cuentallo, el policía y el himno, una calle dañada por continuas mejoras. No me acuerdo si era la gente del gas, pero estaban haciendo unos brutos pozos. Y había una señal vial del hombrecito con el pico y la palita, dándole a la calle y, por supuesto, enmarcada en un triángulo. Dije, este es precisamente lo que yo estoy precisando para evocar la idea de trabajo. En lugar de una palita o un pico, acá se me ocurrió meterle una lapicera, un obrerito con su casco, su gorro y todo, y acá tenemos la lapicera. Ese símbolo fue evolucionando de a poco, acá en el año 2000, tres años después, aparece este libro. Acá tienen el loguito, precisamente, la lapicera un poco más marcada. El triángulo, como siempre, está un poco más definido. El libro Pasajeros en Arcadia, que lo sacó el editorial Belgrano, en donde, ¿qué pasó? Yo publiqué 39 cuentos escritos en el taller de corte y corrección, lo mejor de nuestra escudería, en esa altura del año, ya hace de esto 18 años. O sea que el logo fue evolucionando hasta que se me ocurre... Ah, no puedo dejar de mencionar esto. Miren, acá mi colega, acá tenemos a Alejandra Laurensich, el taller Nociones sobre Oficiales de Escribir cita el libro y lo pone en la bibliografía al taller de corte y corrección. Salió también en Aguilar hace unos años, creo que tres años más o menos. Y ahí tenemos entonces que el libro encontró también un eco en este librazo de Alejandra Laurensich, directora de La Baranda, de la revista La Baranda. Como les estaba diciendo, acá tenemos entonces un libro, como es Pasajeros en Arcadia, que reunía precisamente a nuestros mejores autores en ese momento y acá se fue definiendo un poco. Este simbolito está en el libro Taller de corte y corrección. Cada vez que hay una tarea, una consigna de taller, la editora le puso ahí este pequeño logo con el obrerito trabajando. Se fue definiendo cada vez más hasta que llegó el momento de hacer una definición un poco más fuerte y acá tenemos algo muy, pero muy interesante. Miren lo que hay acá. Esto que se ve acá lo hizo un artesano impresionante. Ahí está. Diego, si estás viendo esto, gracias por esta maravilla. Esto está en alpaca. Es ni más ni menos que un pin. Es lo mismo que ustedes están viendo acá en este momento, que nos manda Derecho Viejo al canal Taller de corte y corrección. Esto fue el encargado. Ustedes saben que los primeros programas los hizo Nico, Nicolás Améli Ortiz. Y acá tenemos el primer programa Contener Calento no se alcanza. Bueno, dicho de paso, ya estamos en los 14.914 suscriptores. Entonces ya ahí, ahí nomás de los 15. Pero bueno, siguiendo con este recorrido, este fue directamente el hermoso logo que terminamos de trabajar con Nico. Acá tienen acá nuestra página oficial. Miren esto, qué hermosura, este botón 35. Esto es una maravilla. Yo después le dejo el link a toda la gente que me dio una mano con esta maravilla que es el canal Taller de corte y corrección, que tanta ayuda le está dando a la gente. Después, bueno, fuimos reveras también, somos. Taller de corte y corrección, acá lo tenemos a Luis Lezama, de Honduras, un pedazo de poeta y narrador con jerarquía internacional. Lo tenemos ahí con su camiseta, su remera del Taller de corte y corrección, que en la parte de atrás tiene algo muy, muy lindo, que lo tomé del Evangelio. Dice, con tener talento no te alcanza. Acuérdense esa parábola, cuando el patrón le da un talento a cada uno y el que tenía mucho miedo lo guardó. Otros le hicieron justificar. Pero bueno, el que tenía ese pequeño talento lo guardó por miedo a perderlo. Y bueno, con tener talento, muchachos, todos venimos con talento. A la gente que entra en el taller, un talento tiene. Eso es así. El tema es que si vos lo dejás simplemente en el talento y no trabajás, no transpirás precisamente la camiseta, con nuestro logo sobre todo, ¿qué pasa? No vas a poder concretar nada porque tuviste mucho miedo de poner tu talento en acción. Miguel Sardeña, en una nota sobre 25 Noches de Insomnio, mi último libro, mi más reciente libro, cita unas palabras mías que dicen que nadie tiene obligación de triunfar en su profesión, como escritor en este caso, pero sí tiene la obligación moral de intentarlo, de ponerse a escribir, de ser escritor. Bueno, este paseo que nos lleva por nuestro logo directamente confluye al parche que les mostré en un primer momento, creo que acá está Loli, ahí no, este parche que está acá, que estábamos con Lolita, a ver que venga Loli, por favor, ahí está. Con este en blanco y negro, a mí se me ocurrió entonces plantearlo en esta posibilidad de colores. Por eso, entonces vamos a repasar desde 1979, taller de corte y corrección, el triángulo vial, la señal vial de los caminos, como si hubiera una señal vial, y acá tenemos la lapicera que es nuestro instrumento de trabajo, y muy orgullosos que estamos de utilizarla todo el tiempo. Acá ya la gente empezó a opinar, ve, diez reacciones, lo puse hace muy poquito, recién, recién, recién. Así que bueno, acá tenemos entonces nuestra historia, nuestro logo y una pequeña anécdota. Conociendo mi militancia católica, el gran escritor Fernando Sorrentino, me dice, ¿qué es este triángulo? ¿Qué es este triángulo? ¿Un símbolo mazónico? Y yo le digo, no, Fernando, es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que bueno, ahí quedó abrochado el maestro Sorrentino. Muchachos, si les gustó, pulgar arriba para Marcelo Di Marco. Súmense a nuestra escudería, porque la estamos pasando muy, pero muy, pero muy bien, y trabajando con todo, con toda responsabilidad. Nuestro logo es simplemente un símbolo de haber concretado algo, pero es de entrecasa, y es nuestra manera de darle un espaldarazo a nuestra gente, a la gente de nuestra escudería, a los escritores que confían su talento en mis manos, en las manos de Nomi, en las manos de Florencia, en las manos de Marina. Somos un equipo de cuatro, un padre-madre y las dos hermanitas mellizas, trabajando en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección, nuestra escudería y los talleres que damos todos nosotros cuatro. Bueno, ¿les gustó? Espero que sí, pulgar arriba y nos seguimos viendo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Creo que la pregunta de José Atinoco está recontra, recontra explicada con la historia y la evolución de nuestro logo. Yo sabía que algún día iba a hacer un programa así, y él me lo sirvió en bandeja con su consulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!